Un policía del servicio 222 fue quien encontró a la niña a las 3 de la mañana caminando sola por Garzón y Danubio. Le preguntó qué hacía en esa situación y la niña de 7 años contestó me escapé y tengo hambre. ¿De dónde te escapaste? preguntó el policía. La niña respondió de mi casa, estaba atada a la cama, me ataron mis padres, agregó. Como su casa queda cerca fueron hasta su domicilio y allí no había nadie. La niña fue llevada a la seccional 8. Tras varios procedimientos la policía localizó a sus padres quienes esta mañana se presentaron en la comisaría. Allí interrogados los padres admitieron que habían atado a la niña con una cadena de perro a un extremo de la cama y que lo hacían porque ella era hiperactiva y a veces se escapaba. Su madre, una mujer que había ejercido la prostitución, dijo a la policía que la había atado y dejado sola porque se iba a encontrar con un amante y que confiaba que su padre, un taximetrista que trabajaba de 15 a 4 de la mañana, la iba a ver en la madrugada. Según informó la policía, los padres la ataban desde hacía un tiempo. Mañana los responsables de la niña declararán ante la justicia. Cabe señalar que hace unos días en la misma jurisdicción de la octava, un niño de tres años fue encontrado solo en la calle. Su padre era un adicto a la pasta base y su madre una meretriz. Por ese caso, según informó la policía, ninguno de los dos fue procesado.